por lo menos en una ocasión cada mes trato de traer esta saga al canal regularmente te cuento varias experiencias con este fenómeno pero el día de hoy he recibido una experiencia que es realmente escalofriante decidí hacerle su propio vídeo ya que la historia vale mucho la pena sé que este fenómeno puede causar de miedo o no pero después de escuchar la presente anécdota te cuestionarás todas las historias que tienen que ver con el fenómeno de perros actuando como humanos es así que sin más pasemos con esta aterradora historia que es una de las más fuertes que te he contado acerca de este tema hola san debo decirte que la siguiente historia dudé en contártela durante mucho tiempo para ser exacta desde que comenzaste a hablar del tema de animales comportándose extraño hace ya algunos años incluso redacté mi historia en un antiguo celular y la dejé olvidada allí pero hoy decidí compartírtela para desahogarme un poco ya que aún tenemos un poco de terror por lo que vivimos unas vacaciones de verano y si dije tenemos ya que esto lo viví junto con mi familia y unos primos verás transcurría el año 2012 yo tenía 12 años justamente y recuerdo que en ese tiempo sonaba mucho el tema del fin del mundo y las predicciones de los mayas programas de misterio como tercer milenio y extranormal dedicaban toda su programación a hablar del tema y de fenómenos extraños que estaban pasando ese año y que auguraban algo malo para el fin de año donde sucedería el apocalipsis según ellos eso a mí me daba bastante miedo y no sé si llamé a algo con mi propio terror el punto es que en el verano de ese año fuimos vacaciones a la casa de un amigo de un tío hermano de mi papá ese sujeto tenía una casa que rentaba para vacaciones en cuernavaca mi papá decidió rentarla un fin de semana iba a ir mi familia mis papás mi hermano menor dos primas y yo la idea sonaba increíble nosotros siempre hemos vivido en la ciudad de méxico es así que un viernes por la mañana muy temprano nos fuimos todos íbamos en la camioneta de mi papá el viaje fue de risas éramos muy pequeños y yo me llevaba muy bien en ese entonces con mis primas las cuales son hermanas finalmente llegamos a la casa y tocamos el timbre de esta nos recibió un señor que al parecer era el cuidador de la propiedad y quien daba mantenimiento a ésta era un señor un tanto grande que con un carácter algo cortante nos indicó que entráramos le dio las llaves a mi papá le dio su número por si se ofrecía algo y recuerdo que mientras mi papá estaba hablando con él yo y mis primas fuimos a inspeccionar el terreno la casa era muy grande tenía una alberca enorme en el jardín de la propiedad la cochera estaba hasta el fondo yo iba caminando y noté que al fondo del jardín había una especie de corral pero totalmente enrejado era más bien una jaula a mí me intrigó porque se destacaba de la casa la cual estaba muy bien cuidada y sólo esta jaula estaba oxidada y tenía un aspecto horrible es así que me acerqué sola dentro de ésta había plantas muy crecidas incluso arbustos y es que mientras yo veía hacia adentro note que se veía tras un arbusto algo que me estaba viendo eran unos ojos y es que antes de darme cuenta de lo que era un perro enorme se balanzó hacia mí doy gracias a dios que quité las manos de la reja ya que si no me las hubiera mordido era un perro enorme de raza doberman en eso vi que salió otro del otro extremo de ese corral yo evidentemente grité y todos fueron a verme incluido ese señor con cara de pocos amigos mi mamá le reclamó acerca del perro y el señor un tanto molesto le respondió a mi papá que si no le habían dicho nada acerca de los perros y es que el amigo del tío no le había comentado a mi papá sobre que tenía perros guardianes que los dejaba sueltos en la propiedad pero que una vez la rentaba o cuando el dueño iba en fines de semana los guardaba en ese corral el señor malhumorado le dijo a papá que no se saldrían y que no tenía por qué preocuparse sólo que los niños no me tiramos la mano en la reja fue en ese momento que el señor se me acercó y me dijo directamente ten cuidado con los perros ellos ya tienen más de 40 años con nosotros cuando dijo eso me dio un fuerte escalofrío en la espalda el señor se despidió y se fue de la casa mi mamá se enojó pero no le dijo nada al tipo ya que por su comentario obviamente quería asustarme mi papá la calmó y le dijo que ya no pensara en eso es así que decidimos bajar todo de la camioneta y nos metimos a la piscina estuvimos ahí como por tres horas el clima estaba de verdad caluroso y daban muchas ganas de quedarse allí estuvimos en el agua hasta que nos dio hambre ya que ni siquiera habíamos desayunado como por eso de las 12 mi papá dijo que fuéramos al mercado a comprar algo para comer nos secamos y nos fuimos todos llegamos al mercado local y comimos compramos cosas para hacer una carne asada más tarde regresamos a la casa y notamos algo inusual yo no había recorrido toda la casa me cambié en la entrada de la casa y me quería la alberca es así que noté cómo era por dentro esta tenía un aspecto curioso poseía un estilo rústico y las ventanas de la casa tenían vidrios de colores en el momento no profundice mucho en el tema pero ahora que lo recuerdo tenía un aspecto místico o algo parecido ya que los vidrios tenían como grabados algunos símbolos las paredes eran como de piedra las paredes tenían tal cual la forma de una piedra como si asemejara ser una cueva o algo parecido realmente no sé cómo describirlo con precisión había espejos en el techo por lo menos en algunas zonas de la casa y sobre todo esta tenía un aroma raro no tan fuerte en retrospectiva puedo decir que parecía que el olor estaba impregnado en la pared era un olor como a incienso de esas varitas que venden en los mercados hablando con mi papá acerca de aquel viaje él me dijo algo que no recordaba y era que la temperatura de la casa era muy baja cuando me lo dijo me hizo recordar más cosas y es que en verdad la casa era bastante helada el clima afuera era altamente caluroso pero entrabas y el cambio era muy brusco era casi como entrar a la zona de refrigeradores de un supermercado esto era inusual y mis papás lo supieron en ese momento subimos las cosas a las habitaciones y estas eran muy oscuras dejamos nuestras pertenencias y las habitaciones tenían un olor más fuerte como a humedad dejé mi ropa y algunas cosas que llevé para jugar mis papás andaban diciendo que sus cosas estaban regadas por todos lados algo raro pero yo seguía con lo mío jugando con mis primas es así que bajamos y nos metimos a la alberca hicimos la carne asada y nos fuimos a dormir temprano ya que el día siguiente iríamos a un balneario que se encontraba cerca de la casa la noche se sentía de verdad fría y a mitad de ésta no vi la hora escuché claramente cómo es que dos personas discutían en el patio de la propiedad primeramente pensé que se habían metido por lo que me asomé y cerca de la entrada vi dos siluetas que se hallaban una enfrente de la otra era evidente que estaban conversando las siluetas no se distinguían con su totalidad ya que el patio no estaba muy iluminado pero cuando estas personas comenzaron a caminar hacia la casa yo me agaché un poco para que no me notaran pero seguía mirándolos fue entonces cuando me di cuenta que eso que creía eran personas no lo eran sino que se trataba de los perros los perros que estaban encerrados en el fondo y los cuales caminaban en dos patas mientras susurraban cuando vi esto me quité de la ventana y sentí que el corazón se me salía el instinto de una pequeña niña como lo era fue el de ir a avisarla mis padres fui a la habitación donde estaban mis papás y noté que sólo estaba mi mamá en la cama y estaba totalmente dormida no estaba papá pensé que se encontraría en el baño que estaba en la planta de abajo mientras iba bajando las escaleras me encontré con mi papá el cual estaba subiendo y tenía una cara que hasta la fecha jamás se la he vuelto a ver estaba aterrado con los ojos completamente abiertos y agitado sólo me dijo que me regresará al cuarto y que no me saliera mientras me llevaba a la habitación le dije que había visto los perros me vio los ojos y me preguntó que si los había visto le reafirmé que sí él me dijo que estaríamos bien y no pasaría nada ya que había cerrado bien los dos accesos de la casa esa noche regresando a mi cuarto seguía escuchando voces sólo que ahora provenían de la parte trasera de la casa yo y mi papá sabíamos perfectamente de qué se trataba llegó la mañana y mis papás discutían en la cocina bajé a ver qué pasaba y en cuanto bajé se callaron creí saber de qué hablaban mi papá me dijo que fuera con ellos y me preguntó verdad que los viste yo le dije que sí mi papá le estaba contando mamá lo que habíamos visto y yo se lo confirmé mi mamá incrédula dijo que fuéramos a verlos y nos diéramos cuenta que en verdad ellos no podían salir de la reja salimos los tres al patio y fuimos lentamente hacia la parte de atrás llegamos al corral que te menciono y ahí estaban los perros caminando de un lado hacia otro era imposible que salieran de su jaula o corral como quieres llamarle ellos se nos quedaban viendo pero en una actitud totalmente natural de unos perros a mí me causó mucha inquietud estar cerca de ellos aún así mis papás decidieron seguir con los planes que ya teníamos despertamos a mis primos y nos fuimos al balneario mis padres y yo llegamos bastante extrañados al lugar pero mi hermano y mis primas estaban como si nada después de unos minutos en el balneario todo lo de la noche anterior se me había olvidado el día fue muy bonito sinceramente lo guardo como un gran día a pesar de lo que estaba pasando en la casa donde nos estábamos quedando cuando veníamos de regreso lo hicimos muy felices ni siquiera recordamos lo que había pasado al llegar a la casa y dejar todo en los cuartos nos dimos cuenta que nuestras pertenencias estaban regadas y fuera de su lugar mi papá creyó entonces que el señor que cuidaba la casa quizás había metido a robarnos pero después de buscar nuestras cosas nos dimos cuenta que todo estaba ahí con excepción de unos lentes de sol que había dejado sobre mi cama recién me los habían comprado y no los encontraba por ningún lado le dije a mi papá que me acompañara a buscarlos en el patio ya que yo creí tal vez que los había dejado en la alberca bajamos y en cuanto lo hicimos los perros comenzaron a alborotarse volteamos a verlos y me quedé helada no lo veía con claridad pero me acerqué un poco a los perros uno de estos tenía en su hocico mis lentes mi papá no supo qué decir mis primas y mi hermano no sabían qué pasaba ellos jugaban fútbol en el patio pero mis padres estaban muy preocupados después de un rato nos metimos a la casa cenamos y nos fuimos a dormir sabía que iba a pasar algo y dicho y hecho a mitad de la noche me despertó un ruido era como si algo caminara a la azotea de la casa se podía subir a esta por medio de una escalera de caracol que se encontraba en el patio se escuchaban unos pasos pasos realmente pesados que resonaban mucho en este punto me levanté y me di cuenta que una de mis primas también se había despertado y me volteó a ver y me dijo que quién era quien se había subido yo no supe qué contestarle así como la noche anterior me dirigía al cuarto de mis papás y desperté a mi papá que estaba profundamente dormido le dije que se escuchaban pisadas en la azotea todavía no terminaba la oración cuando una de mis primas gritó mientras la de nuestra habitación fuimos a la ventana para ver qué había visto y uno de los perros estaba en el patio se encontraba sentado viendo directamente hacia nosotros de pronto escuchamos como alguien bajo las escaleras de caracol velozmente azotando los escalones con cada paso que daban de pronto el perro que estaba sentado en el patio se dirigió a la puerta de la casa y comenzó a rasgarla segundos después cada perro estaba en un acceso de la casa rasgando la puerta como queriendo entrar mi papá bajó enseguida y le puso seguro a las puertas nosotros no bajamos pero cuando mi papá bajó los perros se callaron y esto que estoy por decirte solo lo escuchó mi papá pero al acercarse a las puertas logró escuchar como la voz de un hombre bastante gruesa dijo de manera firme e intimidante ábreme cuando escucho eso papá se hizo para atrás y subió al cuarto esto no nos lo dijo sino hasta el otro día mientras tanto todos nos quedamos en un solo cuarto movimos las camas para acomodarnos y al moverlas nos dimos cuenta que debajo de ellas se encontraba algo primeramente creí que había algún tipo de mantel de esos de mimbre pero no en el suelo debajo de la cama estaban dibujados varios símbolos extraños que hasta la fecha jamás he vuelto a ver con esto quiero decirte que no era un símbolo convencional un pentagrama o algo parecido esto era raro incluso daba extrañeza verlo estaba como tallado en el piso el piso no tenía su lejo era simplemente concreto y eso nos desconcertó completamente mi papá a pesar de la hora que no recuerdo con exactitud pero siento que eran como las dos de la madrugada le llamó al señor y le explicó la situación el señor no sabía qué decirle nosotros nos quedamos a la expectativa ya que los perros dejaron de hacer ruido desde que mi papá subió el señor entonces le dijo que esperaran a la mañana y que él vendría a primera hora mis primas estaban asustadas y sólo preguntaban qué pasaba al igual que mi hermano mi papá les dijo que todo estaba bien y se negaba a contarles lo que estaba pasando recuerdo bien que yo me quedé dormida pero mis papás no pudieron dormir estaban atentos para ver qué pasaba como por eso de las 6 30 de la mañana se escuchó que abrieron el portón era el cuidador de la casa entró y tocó la puerta mientras gritaba buenos días mi papá bajó enseguida yo bajé casi a la par de él vi cómo abrió la puerta y se sumó a ambos lados antes de jalar al señor hacia adentro mi papá antes de explicarle al tipo éste comenzó a explicarle lo que sucedía en la casa ese señor le dijo que su jefe el dueño de la casa y otras personas que la rentaban siempre solían hacer cosas raras rituales y de hecho en una ocasión llevaron gente e hicieron cosas muy fuertes unos con otros dentro de la propiedad creo que puedes imaginarte perfectamente de qué te estoy hablando eso y más cosas turbias hacían dentro de la casa mi papá le habló acerca de los símbolos y el señor le mencionó que llevaban ahí bastantes años y respecto a los perros el señor dijo que ellos se comportaban de forma extraña durante las noches y él pensaba que los rituales y todo lo que se llevaba a cabo dentro de la casa afectaba directamente a los perros ya que en el día eran muy mansos con el señor en ese momento me vio y me dijo que lo que me había dicho acerca de los perros acerca de que tenían 40 años no era broma o algo para asustarme él asegura que desde que era joven hace más de 30 años los perros han estado cuidando la propiedad él piensa que tal vez los perros eran otros diferentes pero él antes de trabajar con el dueño siempre los veía igual jamás los vio viejos ni nada parecido él mientras cuidaba la propiedad llegó a oírlo susurrar así tal cual nos lo mencionó mi papá le contó todo lo que habíamos visto y el señor se sorprendió pero obviamente creyó todo lo que le habíamos contado nosotros todavía teníamos un día más para estar en la casa pero mi papá nos dijo que preparamos todo para irnos hicimos maletas y subimos a la camioneta yo sólo vi a los dos perros a lo lejos como simplemente estaban ahí sentados y viéndonos nos fuimos y mi papá dio gracias al señor y le dejó las llaves en el camino todos íbamos completamente diferentes cuando llegamos en silencio y extrañados en el camino pensé varias cosas que no tenían sentido como si toda la situación en sí la tuviera y me preguntaba cómo es que los perros salían de su jaula nosotros y tampoco el señor fueron con los perros para darles de comer y ellos no lloraban ni nada como pidiendo comida esto me dejó con muchas dudas la experiencia vaya que me dejó marcada porque no había vivido nada paranormal y después de esto jamás lo he vuelto a vivir sé que mi papá habló con mi tío para decirle a su amigo que algo raro pasaba en la casa pero jamás le di una respuesta acerca de eso a pesar de que ya tiene 10 años mi experiencia creo que si voy a la casa y me asomo por la reja veré a esos dos perros todavía allí cuidando la casa sé que mi experiencia es difícil de creer pero te la aseguro como real aquí termina mi historia debo decirte que me sirvió mucho contártela me siento un poco alivianada después de esto te doy gracias por leerme están y espero que te encuentres bien hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado ya has escuchado una de las historias más aterradoras que he contado sobre el fenómeno de perros actuando como humanos qué crees que hay detrás de esta clase de historias consideras que los animales son influenciados por algo místico maligno y por eso actúan de esa forma o hay algo todavía más inusual detrás de todo esto tú tienes una historia similar a la ya escuchada si así lo es no lo dudes y envíame tu anécdota a evidencia punto tristán arroba gmail punto com o bien únete al grupo de facebook y comparte tu historia con toda la comunidad recuerda seguirme a través de mis redes sociales especialmente en mi instagram para estar en contacto sígueme también a través de spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias recuerda que la música del vídeo es por parte de repulsive si te ha gustado por favor suscríbete a su canal el link estará en el comentario fijado sin más que decir no te olvides que yo soy stan y te deseo dulces pesadillas